¿Qué es la industria farmacéutica? Hay una gran cantidad de áreas, bueno son áreas en las cuales nuestra oferta es modesta en este momento, nosotros tenemos una gran cantidad de oferta en las áreas clásicas, por ejemplo de la medicina, medicina, enfermería, odontología, etc. Ahí tenemos una oferta importante, bueno igual que biología y química, donde tenemos también una oferta importante, pero estas son las áreas de fundamento, son las áreas básicas. Lo que estamos viendo y donde las empresas nos han dado visibilidad de necesidades futuras, tiene mucho que ver con mezclas híbridos, carreras híbridas, carreras básicas que luego hace que las personas se especialicen. Se especialicen.